Hola, les saluda Lilian Rovallo, editora de la publicación latinoamericana El Empaque y Conversión. Me encuentro el día de hoy con Jorge Izquierdo. Jorge es el vicepresidente de Desarrollo de Mercados de la Asociación de Tecnologías de Procesamiento y Embasado, PMMI. Y nos encontramos en el Hotel Capital de la Ciudad de Bogotá durante el evento de inauguración de la rueda de negocios organizada por PMMI junto con Andina Pack. En primer lugar, quisiera preguntarle, Jorge, ustedes han organizado muchas ruedas de negocio en todo el mundo. ¿Cómo ha resultado esta experiencia? Claro que sí. Mira, la idea principalmente es acelerar el proceso para que nuestros miembros conozcan, aprendan y entren a un mercado. Sí, hemos tenido muy buenos resultados. Recientemente estuvimos en una rueda de negocios en Nairobi, Kenya, que nos funcionó muy bien. Realmente, como te lo comento, la idea es, no es lo mismo, tú puedes leer un estudio de mercado, tú puedes escuchar, puedes ir a una presentación, pero nunca es lo mismo a tener enfrente a uno de tus clientes potenciales, hablar con ellos, hablar específicamente de cuáles son sus necesidades, cuál es el ambiente de negocios en el país en el que estás, en este caso en Colombia. Y eso te da una confianza de invertir, de dar un paso adelante y de entrar a un mercado. Entonces, es eso, ¿no? Es básicamente el proceso de aprender, el proceso de hacer que, de generar confianza entre los proveedores de tecnología, que vengan aquí a un mercado, que contacten a lo que son, no solamente los usuarios de la tecnología, sino también agentes y representantes que dan soporte a esa tecnología, no solo en el momento de la venta, sino en el momento de la operación de los equipos. Y en relación con el mercado colombiano, ustedes que son expertos en la industria del empaque a nivel global, ¿cuál es la opinión que tienen sobre la situación actual del mercado del envase en Colombia? ¿Y por qué este mercado es estratégico para ustedes? Claro, mira, Colombia en los últimos años, en la parte de lo que es envasado y procesamiento, ha tenido un desarrollo bastante acelerado, pues toda la gente aquí en Colombia se da cuenta, cuando tú vas a un supermercado ahora en Colombia, es muy distinto lo que ves en los anaqueles el día de hoy a lo que veías hace cinco años, y a lo que veías hace diez años. Todo eso es una evolución en los productos, una evolución, pues todo realmente detonado por los consumidores. Los consumidores son los que cada vez están siendo más exigentes, han cambiado su estilo de vida, a cambiar su estilo de vida cambian el tipo de productos que consumen, se vuelven también más exigentes, quieren productos adaptados a su forma de vida. Y es lo que estamos viendo, esta transformación se refleja en la industria del envase, en los requerimientos técnicos para la operación, para la fabricación de esos productos, y que finalmente toquen el mercado. Entonces, viendo todo esto, todos los efectos de esto, las inversiones que están teniendo las compañías fabricantes de productos de consumo, es lo que nos ha atraído a Colombia, queremos ser parte de este crecimiento, queremos apoyar a las compañías que fabrican aquí en Colombia, y poner sus productos a nivel internacional. Perfecto. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en cuanto a negocios que se van a generar aquí? Nuestra intención, tenemos en total reuniones, tenemos 11 compañías miembros de PMI viniendo a reuniones, con algo así como 60 compañías usuarias. De estas compañías vamos a visitar en total algo así como 12 compañías. Y mira, la intención básicamente es sembrar una semilla y a través de lo que son las relaciones ya con los agentes y distribuidores, poder dar un seguimiento más cercano, tener por supuesto una presencia directa de nuestros agentes aquí, una presencia también por parte de los agentes aquí, establecer una relación con nuestros clientes potenciales y de ahí desarrollar los negocios. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Creemos que PMI hizo un gran trabajo al seleccionar las compañías que han venido a visitarnos. El evento estuvo muy bien planeado, las primeras reuniones fueron muy informativas y la oportunidad de tener ese trato con el cliente individualmente no solo nos permite aprender lo que está pasando en este mercado, los seguimientos a la tecnología que ellos están buscando, sino también mostrarles qué tanto podemos ofrecerles y el apoyo que pueden recibir por parte de nosotros. ¡Gracias!